Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Las aves son de las criaturas más fascinantes y apreciadas en la Tierra y la mayoría se encuentran entre los animales menos dañinos para el ser humano. Sin embargo, en ciertas especies hay adaptaciones que son de dar miedo. Desde picos poderosos, piernas fuertes, garras muy afiladas e instintos territoriales y hasta con simplemente el poder volar. Básicamente, la naturaleza ha creado animales hermosos con el poder de matar a un ser humano. Así que el día de hoy les hablaré de aves adorables que podrían matarte. La aguililla roja Buteo jamaiquensis es una de las especies más grandes de América del Norte y una de las más conocidas y se puede encontrar en tierras de cultivo, en carreteras, parques, praderas y en los bordes de hábitats ligeramente boscosos. La aguililla cola roja pesa entre 1 y 1,5 kg y tienen una envergadura de casi 1.5 metros. Los nidos los colocan en un árbol cerca de ciertas áreas abiertas, pero están muy bien definidos. Cuando el nido se construye en un área pues que está frecuentada por humanos, esta ave puede percibir a los humanos como una amenaza e intenta expulsarlos de su territorio. Usualmente los ataques son rápidos y con las garras que sí las tienen bastante afiladas. Otra ave adorablemente peligrosa es el búho nival, inmortalizado por el bonito Hedwig en las películas de Harry Potter. Esta es la ave más septentrional del planeta. Los búhos nivales se reproducen en la tundra alrededor del círculo polar ártico y pueden soportar temperaturas tan bajas como menos 45 grados. Las aves miden más de 40 centímetros de alto con una envergadura de más de 1.20 metros. Su peso puede exceder los 2 kilos, pero al caminar con la tundra ártica tienes que tener mucho cuidado de no pisar estos parches no derretidos de la vegetación. Donde tan pronto la ave percibe una amenaza, el parche de nieve se lanzará a atacar. Si la amenaza es humana, pueden apuntar a la cara y a la cabeza con sus grandes garras afiladas. Las lesiones, como se podrán imaginar, son bastante graves, especialmente en los ojos, así que lo que mejor puedes hacer es correr. Y otra ave muy bonita y que a mí me gusta bastante es el quebrantahuesos. Y con ese nombre, pues ya se imaginarán. De nombre científico, Hippetus barbatus, un buitre notablemente distinto de otras aves de presa parecidas. Recibe su nombre por su costumbre de subir huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos, partirlos contra las rocas y poder ingerirlos para alimentarse. La envergadura larga de esta especie varía entre los 2.75 y los 3 metros. Su peso puede variar entre los 4.5 y 7 kilogramos. Son características de esta especie las alas largas y estrechas, la cola larga en forma de rombo y el hecho de tener la cabeza recubierta de plumas, al contrario que el resto de los buitres. Esto se debe a que el quebrantahuesos no mete la cabeza y cuello en los cuerpos de los animales muertos, sino que es una especie osteófaga. De hecho, es la única ave que se puede alimentar casi exclusivamente de huesos. Cuando los marmíferos, carnívoros, cuervos y otras especies de buitres han hecho desaparecer las partes blandas, los quebrantahuesos acuden para alimentarse de los huesos. Por otro lado, tenemos a los gabiformes, conocidos vulgarmente como colimbos. Son una orden de aves acuáticas buceadoras con las patas situadas muy atrás en el cuerpo, características que los hacen bastante torpes en la tierra. Estas aves pesan entre 3 kilos y 3 kilos y medio y poseen picos muy puntegudos que utilizan para la caza de peces. La contaminación de los lagos ha causado disminuciones en las poblaciones, lo que ha llevado a los científicos a colocar bandas en las patas de cada ave. En un caso muy desafortunado, un ornitólogo estaba marcando a los colimbos, pero fue confundido con un depredador. El ave por defenderse metió el pico en su caja torácica directo al corazón y lo mató de manera instantánea. El cisne es una de las aves acuáticas más grandes y territoriales del mundo. Las aves son originarias de Eurasia, pero han sido introducidas a muchas otras partes del mundo como América del Norte. Los cisnes blancos, Cygnus olor, a diferencia de otras especies de cisnes, anidan en estanques, lagos comunitarios y otros sitios frecuentados por humanos. Y defienden ferozmente sus nidos contra potenciales depredadores. Si un humano se acerca al nido, los cisnes son bastante agresivos y pueden provocar lesiones graves, que incluyen huesos rotos, hematomas y lesiones en los ojos. El verdugo flautista jimorina Tibicen tiene hábitos de alimentación relativamente inofensivos, ya que se centra principalmente en los invertebrados que viven en el suelo. Pero el comportamiento territorial de este pájaro cantor gigante, con una envergadura de casi un metro, lo ubica entre las especies más peligrosas del planeta. Durante su temporada de anidación, que dura por lo menos seis semanas, los pájaros se abalancen sin miedo para atacar los intrusos donde más se encuentren vulnerables. Para los humanos, esto significa que las áreas de la cabeza y la cara son específicas. Se han reportado lesiones en los ojos, heridas áreas en la piel y lesiones en la cabeza. Y por último tenemos dos especies de aves que si bien son enormes, también son bastante peligrosas. El avestruz africano es el ave más grande del mundo. Los avestruces pesan en promedio 108 kilogramos y pueden alcanzar casi los dos metros de altura. Sus largas pestañas y sus grandes picos pueden parecer cómicos, pero un avestruz territorial no es para reírse. Los avestruces corriendo alcanzan velocidades de 69 kilómetros por hora, así que cuando se ven amenazadas en su territorio pueden atacar a los seres humanos. Estas aves tienen huesos enormes en las piernas, así como unas patas muy bien formadas. Garras muy afiladas que se extienden varios centímetros. Así que un humano puede ser golpeado y destripado hasta la muerte en cuestión de segundos. Imagínense una patada de esas. Otra especie es el casuario nativo del noroeste de Australia y Nueva Guinea. Los casuarios tienen un plumaje negro y pedazos azules en la piel, además de que cuentan con una placa ósea en la cabeza, lo que les da un aspecto de dinosaurio pues bastante cool. Estas aves pesan más de 59 kilogramos, miden más de metro y medio y son muy territoriales. Armadas con garras afiladas y una de las patadas más fuertes que cualquier otro animal, los casuarios no dudarán en desafiar una amenaza percibida. Normalmente los casuarios recolectan pacíficamente plantitas y artrópodos del suelo del bosque, pero como ocurre con todos los pájaros ya mencionados, no hay que confiarse. Y obviamente estos animales simplemente están actuando por instinto. Mientras no los amenaces ni no los molestes, no tiene que haber ningún problema. Así que ya lo saben, estas son algunas de las aves que podrían ser un poquito agresivas y es que andas de curioso o te atreves a molestarlas, pues esto es lo que podría pasar. Y eso sería todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se les olvide visitar TheBuyallogistApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, checar la tienda niña y... Que por cierto, entró a la promoción de Hot Sale. Esto quiere decir que toda la tienda tiene un 20% de descuento. Para que vayan, aprovechen y adquieran su playera oficial de TheBuyallogistApprentice. Y yo los veo en el siguiente video. Bye!